Ay, lobito, abres brecha al camino, y en las estrellas reflejas a Sirio. Llévame de vuelta al hogar de los antiguos, y enséñame a aullar, espíritu de libertad, donde vuelva a encontrar nuestra familia. Enséñame a aullar, espíritu de libertad, donde vuelva a encontrar nuestra familia. Y que el brillo plateado en tu lomo, de los destellos a los corazones, llévanos a concientizar que nos están viendo desde el cielo estelar, espíritu de libertad, donde vuelva a encontrar nuestra familia. Enséñame a aullar, espíritu de libertad, donde vuelva a encontrar nuestra familia. Hoy me despierto cantándole a la tierra, reflejo enamorado y abierto, Y mis abuelos reflejan en el fuego, el corazón abierto enamorado. Hoy me despierto cantándole a la tierra, reflejo enamorado y abierto. sen주 en la tierra, reflejo enamorado. eres Gracias por ver el video.